Ready or Not es un juego táctico en el cual formaremos parte de una unidad de los SWAT y tendremos que resolver situaciones muy hostiles. Podremos jugar en solo o en cooperativo. Debo decir que si decides jugar solo, tenemos a nuestro cargo a una IA a la cual le podemos ordenar hacer de todo. Desde abrir puertas, a detener hostiles, etc. Para mí es importante decir que no es un juego fácil. La IA hará todo lo posible por abatirte. A ti y a tus compañeros. No es la típica IA que se te mantiene en una habitación sin moverse. No, ellas te buscarán en todo momento, así tengan que dar una vuelta enorme para flanquearte. Tenemos una serie de mapas en los cuales podemos llevar a cabo ciertas operaciones. Es importante añadir que aunque queramos repetir el mismo mapa, todo irá cambiando. La posición de los rehenes, trampas que nos encontraremos por el escenario, los enemigos y demás. Así que si quieres más información del juego, mira el comentario fijado que tienes el enlace a la tienda. O también podría pasarte por los directos y preguntar. También tienes el enlace en el comentario fijado. Te voy a poner un poquito en situación de esta partida. Antes de nada, añadir que es un escenario oscuro, ya que entramos de noche. Nuestro objetivo es localizar unos paquetes de meta en un lugar que le llaman el sueño. Ahora verán el por qué. El lugar está repleto de personas hostiles que harán todo lo posible por mantener su negocio. Así que amigos, espero que disfruten del gameplay. Cualquier cosa dejádmelo puesto en los comentarios. Y si quieren seguir viendo Mate Esto por aquí, hacedmelo saber. Un saludo, un abrazo y que lo disfruten. Adiós. Señores, lo que se juegue dentro de esa casa no es bueno. Así que por favor, abrid bien los ojos. Pasillo estrecho, todo estrecho. Vamos a intentar entrar con cuidado y cautela, ¿vale? ¿Copy? Roger, copy. Vale. Garaje limpio. Ya ando al porche de la casa. Urti, tengo tu cámara. Ok. Miro debajo de la puerta y escucho gente por aquí. Vale, creo que están en la habitación de la izquierda. A la derecha, justamente la puerta que tenemos nada más entrar a la derecha, escucho un civil. Vale, vamos a hacerlo de la siguiente manera. No veo movimiento. Entro. Cubro. Pasillo de izquierda. Alguien cubre puerta de enfrente y hay un recoveco por ahí, ¿vale? Al fondo derecha. ¿Copy? Roger. Ya. Abro. Entrando. Vamos, fluye, 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 fluye. Dentro. Vale. Pasillo limpio. Voy a cocina. Te cubro la espalda porque... ¡Eh! ¡Abre la puerta! Ha batido. Me tengo que curar. ¿A ti? El modo de disparo, Sajón. Gracias. Vale, escúchame. En esa habitación tenemos civiles, ¿eh? Cruzo, ¿eh? Cruzo, 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 cruzo. Déjame mirar aquí. Me quedo yo con la larga, Furti. Vale, dale. Vale, el civil se ha pirado, ¿eh? Avanzo. Roger. Cierro puerta. Vale, informo y detengo. Listo. Abro puerta. Este es un baño pequeño, pero igual hay que abrirlo. Todo hay que abrirlo. Tú piensa que los enemigos van rotando, los civiles van rotando, todo hay que abrirse. Abro puertita. Cuidado. Vale, limpio de trampas. Abro puerta. Estoy con vuestra espalda, ¿vale? Vale, limpio. Paso siguiente habitación. Cubre esa puerta de retaguardia mía, por favor, Furti. Sí, sí. Vale, no hay trampa. Ni arriba ni abajo, ¿vale? Abro puerta. Entro izquierda. ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Avanzo? Por ti, bajón él. Izquierda limpio. Bajo de gama limpio. Esto también está limpio. Está en la misma puerta que notaba para afuera, ¿verdad? Sí. Sí, es la misma. Qué susto me he dado con esto. Vale, Neo, muévete. Roger. Cubre el puerto de izquierda o quieres limpiar esa y después esta habitación de aquí. Yo estoy cubriendo izquierdas. ¿Entramos a esa puerta? ¿Entramos a esa? Como veas. ¡Fuera! Justo. Buena esa, Furti. Muy buena, Furti, tío. Seguimos por ahí, si os parece. Entonces, que han abierto ahí. Sí, ya que estamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ahora. Túmbate, túmbate. ¡Que te tumbes! Señora, la madre que te parió. ¡Que te tumbes, mi cagüito! Sí, sí, cogiendo escalera. ¿Te no hace caso la policía o qué le pasa a usted? Informando. Vale, limpiamos abajo primero. Oh, 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 oh. ¿Limpio? Sí, limpio. Era una mujer con una pistola. Copy. Izquierda, izquierda. Entramos izquierda. Perfecto. Vamos. Aguarda, que está teniendo contacto, Furti, ahí. Sí, sí. No puedo subir porque es una escalera, entonces puede que me disparen por la espalda. Voy a esperar que... No, 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 izquierda. Igual vamos a limpiar esta parte aquí abajo, ¿eh? Espera, espera. Dame un segundo que... Que voy a reportar esta para que no se nos olvide. Y entramos por izquierda. Sí, sí, izquierda. Hay que entrar a izquierda, tío. Vamos, Furti. Vamos, vamos. Chapa ahí. ¿Quieres meterle un taco? O espera de ver lo que hay aquí. Vale, esto a priori es una habitación normal. Tenemos dos puertas a la izquierda, una enfrente. Y ya está, ¿vale? Voy a la del frente. Vale, cojo a la que no coges tú. Pobrirme. Vale, esto... Da como para una especie de garaje, no sé qué demonio es esto. Reviso aquí. Vale, entro pegado a la pared de la derecha. A la izquierda hay como una esquina que no sé si es para otra habitación o qué. Vale, así que yo entro cubriendo pegado a la derecha. Vamos. No, no, no. No, 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 no. Que te tumbe, señora, joder. La he herido, eh. Cuidado, izquierda. Acabo de escuchar puertas. Cubrirle de la guardia, eh. Me da que he salido por atrás. No va a rusear. No, no, no. Yo cerré la puerta atrás porque abrí a una persona y le disparé porque llegó a disparar. No, 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 no. Me la detengo. Por favor, me he quedado en casa. Sí, firma. Fíjate a la entrada. Recuerde eso. El traje está en la entrada. Proceda con la atención. Vale. Ese pasillo es limpio, ¿no? Vale. Sí, esta es la puerta que venía. Ahí detrás de la puerta va a haber uno que hay que reportar. ¿Dónde? Aquí detrás de esta puerta hay uno que hay que reportar porque lo batí, pero cerré la puerta por si acaso venía otro. Vale, bien, bien, bien. Ahora puerta. Ahí está en el solo, ¿viste? Esa. Copy. Reportando. Y deteniendo. Avanzamos, señores. Cubrir. Tú cubre izquierda y yo cubro derecha, ¿vale? Por favor. ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! Roger. La escalera está. Yo cubro la escalera. Copy. Cierro puerta. Mete un taco aquí si puede, por favor. Neo, tío. Roger. Y ya nos quedamos tranquilos con esta zona. Vale. Ya está puesta. Aquí no, ¿eh? Solo en la trasera. Vale. Tienen armas largas, es un pasillo profundo, así que voy a hidratar uno. Yo tiraría... Voy a tirar flash. Y subo para arriba y me voy hasta el fondo, ¿vale? Ya, yo suro cubriendo espalda. Vale, meto en medio, ¿eh? No. Subo para arriba, dice el cabrón. Ya sería difícil subir para abajo. Como suba para abajo, ¿verdad? Voy. ¿Cómo? Paso, paso, furtis. Mi espalda, mi espalda. Necesito mi espalda, mi espalda, mi espalda, mi espalda. Guay. Tengo dos puertas abiertas aquí. Necesito a alguien conmigo. Aquí tengo yo también. Acompaño a los furtis. Estoy cubriendo esta parte. Dale. Estoy cubriendo la puerta al fondo. Copy. Voy a entrar en esta, en la pequeña. No hay trampas. Tengo tango. Tengo tango. Abatida. Vale, estoy entrando en esta habitación. Por ahora está despejada. Te veo, Neo. Furti, piquea esa puerta, la que tienes tú. Piquéala un poquito. A ver si tiene trampa. La puerta que estoy yo la cerré recién. ¿Ah, la cerraste? Vale. Sí, la cerré recién. Entro, entro, entro. Entro, entro. Vale, abro tu puerta, ¿eh? Abro tu puerta. Ok, ok. Veo tu láser. Veo la luz. Ya. Vale, vámonos con Sajón para allá. Ok. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que te quedes quieta! Vale, tengo un tango ahí. Vale, vale, vale. Cuidado que ese nos puede apuñalar, ¿eh? Ya no. Ya no. Es la tercera vez que saca el arma, hermano. Lo siento, es lo que hay. Vale, cuidado. Puerta izquierda. Avanzo yo a fondo. Una, dos, tres. Y tres. Vamos. Derecha, tú, Furti. Vale, aquí parece que está limpio, pero vamos a ver si encontramos las bolsas de chucherías. ¿De dinero? De chucherías. Aquí hay bolsa de dinero, ¿eh? En esta mitad de semana, ¿eh? Son chuches, son... Una bolsa con cristales de chuchería. Chuches de adultos. Sí. Urti. Lato un poco empanado. Vale, miro a través de esta puerta, ¿eh? Vale, esto en principio es un baño, sin más, ¿eh? Da para otro lado. Vale, pues aquí no encuentro nada, ¿eh? Hay que reportar a este señor. Reviso esta habitación. Esa limpia, ¿no? Esta está limpia completamente. Esta y la siguiente. Vale. ¿Y esta también? ¿Y esta habitación? ¿Revisaron esta? ¿De que subía chuchería o no? No, no. Tanto dinero. Cuantos pesitos, ¿eh? No, limpio. Copy. Vale, aquí tenemos un chungo en la cama. Este nada. Este pasa motel, ¿vale? No sé si podemos informar. informado y listo estoy donde antes avanzo por el pasillo de antes vale Neo hemos dado la vuelta sí, 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 claro, claro hay que asegurar y eso ya está todo visto ¿y esto dónde nos lleva ahora? eso no lo que hizo vale, vale ¿y ahora para dónde vamos? hay que bajar y coger la salida de la primera que tenemos a mano derecha esta de aquí y salir al fondo salir para afuera ése señora, por Dios abre vale, la que tú me dijiste antes ¿no? la que yo decía sí vale vale, está limpio pero no hay trampa tampoco vale en la calle se ha ido por ahí a la derecha cuidado vale, subo no sé si es por aquí no, por allá por allá por allá por allá vale, seguro de esta eh, de arriba vale, allá, ¿no? del fondo sí, creo que la ha batido vale me pego, me pego vale, esto a priori no hay nada aquí eh, pero bueno pero bueno es un granero como un garaje y ya está vale, sigue vale, sigue un agujero vale, sigue un agujero voy a tu derecha, Neo estoy cubriendo el lado izquierdo aquí, se ha rendido se ha rendido pero mucho cuidadito, eh no me fío en nada mucho paso a la derecha cuidado, eh tiro granada, Neo por si acaso eh, sí yo más tranquilo centro izquierda dale pero de este no me fío, eh arriba, arriba veo un pie arriba toma idiota vale, perfecto vale justo le vi el pie a través de la tabla no hay que hay un espacio lo saco de aquí, un momento que no quiero que lo maten, tío toma, tú espérate, no, no espérate es que espérate, espérate es que aquí te pueden matar, compañero yo que tú ay, ay, ay espérate que te voy a poner una zona segura, ¿vale? toma toma ahí estás más seguro he subido escaleras para reportar al de arriba ¿al que mate yo? sí dale, dale por si acaso vas a ver que vaya a sumarte sí, de las tuyas, eh reporto ya eh, encontré túnel esto aquí está limpio, ¿no? sí hay que bajar por el túnel hay que, hay túnel 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 al 100% son partidas que pueden durar unos 20 minutos o más y me gusta que la pegan completamente enteras sin cortes pero aquí tengo que hacer un pequeño corte tranquilos que no pasó nada no abatimos a nadie no pasó absolutamente nada únicamente me quedé quieto en el mismo sitio un ratito no me acuerdo el por qué y en cuanto volví pues bajamos por el túnel que nuestro compañero nos había informado así que nada sigan disfrutando de la partida ahí sí ahí al fondo se abre a la derecha y a la izquierda tiene un cuchillo, eh vamos, vete tú Furti deténlo tú, tío que tiene el cuchillo no me fío, eh pon tus manos ¿puedes pon tus manos por favor? abajo en tus pies calma no voy a vender nada el suspect está asegurado asegurado obit pasillo de izquierda cubriendo perfecto vamos a el arma aquí ok eh tienen armas largas eh al fondo al fondo al fondo al fondo abatido no tiene salida así que lo voy a reportar y el arma Neo, ¿anda bien? eh llevo hablando solo eh 10 minutos me muteo y se me va a la olla eso lo queda ya lo de los paquetes de chuches perfecto vamos a buscarlos por aquí listo me siguen ¿verdad? yo estoy detrás tuyo copi aquí derecha hay hay una entrada por aquí cuidado si, si cubriendo la entrada joder todo esto aquí fuiste fuiste al fondo si seguid seguid risto si vale esto es lo de antes vaya azul tío brutal ey 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 pues yo perdón no aquí no hay nada pues tenemos que buscar las chuches eh yo creo que no se me ha dejado un paquete en casa o algo y aquí sinceramente también era necesario otro corte ya que estuvimos cerca de 10 minutos buscando los malditos paquetes que teníamos que encontrar y al final los encontramos y no pasaba absolutamente nada habíamos abatido a todos los que estaban en las casas y lo que teníamos que hacer era pues básicamente buscarlos y hasta ahí estuvimos un montón de rato buscándolos hasta que de repente eh una 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 a ver como es si yo también quiero hacer como eh pues realmente es una una bolsa que ahora se hace evidencia es una sobra de estas de zip que tienen como azules con un zip eh cierra fácil vale vale ah ya listo ¿dónde estaba? en la escalera ¿cómo que? no me digas ¿cómo que en la escalera? en la escalera hay que darle a repag ¿cómo que escalera? ¿cómo va a salir? ¿qué cosa? ¿repag qué cosa? es repag para salir para votar que que ya está hecha la misión dale dale muy bien hermanos eh muy bien muy bien menos mal tío 5 de 5 loquetes 5 de 5 tú que buena si señor menos mal tío bien que buena tío que buena en este juego de la vida no hay lugar para el descanso un nuevo día para disparar al blanco otro barranco que esquivar otra derrota vuelan gaviotas anunciando tu quebranto el cielo un manto de estrellas por alcance